Y vamos con esta gran final aquí en Querétaro, Weekly número 83 Tenemos el equipo azul y el equipo rojo, dos equipos bastante sólidos, con combo games bastante locos Vamos a ver que cosas enfermas podemos ver, salga la redundancia El equipo azul y el equipo azul es atornado, puede representar con respecto a un porcentaje Tomando esta decisión de tener ninjas es un equipo que no lo veo malo, es bastante rápido su forma de jugar Pero su porcentaje es un porcentaje 83 El ninja prácticamente de un buen smash, estaría afuera Lo que les acabo de decir, acaba de decir ninja Vamos a ver si puede hacer algo Y esa la ventaja del equipo rojo Respecto a un porcentaje que empiezan a usar todos los offers de Mario a Gremilla Hay contención, no, pero hay un grab y el grab provoca un hit hacia aquí Esto ya no es por la cantidad del personaje que estoy muy paciente que terminara y termina rápidamente con ambos Muy inteligente por parte del equipo azul Esperar al hacer el landing Y terminar con la lactose Tengo como el monado muy empieza a sacar un link para el shield Que como parece es porcentaje, yo no lo veo tan óptimo Tengo que Finalmente es una futura decisión, ¿no? Tengo aquí el min El chico tiene una buena función Que puede hacer un edgegugging Tremendamente brutal Y están los drones Y el ninja está tremendo Un buen smash puede terminar como de esto buen combo bien por parte del tipo rojo vamos a ver si el tipo aquí lo pueden confrontar termina con el spawn de Shul con un va a un sin pescado termina con el instante greninia cuando no pareda esta situación la verdad que los uppers se dan es bastante combo contra la ninja también está pidiendo salvar al Shul que es golpeada realizamos al golpe del juego de una X-Mash de manera muy extraña de manera muy rosa a favor que se consigue y el va a ser pescado pero no lo termina y por andar viendo la lela lo terminan vamos a ver se empieza a poner bastante pareja a Shul no le importa mucho tener que es fácil como no tiene el oscuro y como no se puede ayudar a un poco más vienen los gins vienen los gins y terminan con la vida de greninia vamos a ver que pasa con Shul vamos a ver si el combo game se equivocan Mario haciendo un uppersmatch sin querer queriéndole algo que le entró y terminan con la vida de Shul vamos a ver que pasa Mario tiene la ventaja de porcentaje 0 siento que Max está más a favor de Mario por el daño que tiene por las herramientas que tiene para tener a la distancia Shul puede ser bastante rápido y bastante con Vera pero a la hora de matar es bastante difícil no tiene movimientos que puedan acabar y esta fase lo clava de manera espectacular muy bien por parte del equipo rojo llevándose desde el primer match y empezamos con este segundo match en esta grand final weekly número 83 empezamos con un cambio de color de uno de los Yoshis el de Chad pasó de ser negro a ser celeste no se que tipo de cambio logre esto pero y vemos un doble smash de doble cabezón espaditas de cabezón empieza a tomar la desventaja el equipo rojo me parece que va a ser una final muy malgada pero al parecer no al parecer no terminan rápido con la vida de Shul terminan con la vida de Mario vamos a ver si el combo game les permite terminar con la vida de Shul no lo creo ya llegó Mario tenemos equipos bastante parejos por así decirlo y van a terminar con la vida de Shul y al parecer lo frenaron vamos a ver si el combo game ya está demasiado regresando con la vida de Shul vamos a ver si puede conseguir y al parecer no termina con el stock de de ambos Yoshis de manera muy rápida me sorprendió bastante todos estos stocks rapidísimo vamos a ver que más pueden conseguir Mario como top deal uy quieren golpear y terminan con la vida de Shul azul marino el equipo rojo tomando toda la ventaja vamos a ver como termina el encuentro el equipo azul tiene que ganar tres juegos y resetear y Yoshi termina suicidándose vamos a ver si hay un poco de combo game por parte de estos jugadores y no no consigue agarrarlo en el Opsmash autista y si empieza ese Mashing no llega Shul pero no importa mientras haya Tachas y Perico y terminan rápidamente con la vida de Yoshi azul azul celeste llevándose este match el equipo rojo de manera muy óptima el equipo azul se encuentran aprietos tienen que cambiar algún tipo de estrategia hacer algo porque si no se nos va a cargar el payaso comenzamos con este tercer encuentro si el equipo rojo gana se lleva el torneo el equipo azul tiene que ganar tres veces para resetear y de ahí volver a ganar otras dos vamos a ver los equipos de alguna forma de alguna forma parejos este rojo teniendo la de esta con porcentaje 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 empieza con su arte oscuro que le permite con más daño con menor distancia y que este 49 90 64 63 63 porque tenemos que empezar a ganear un nuevo equipo de estrategia porque ya quiero que empiece single y ya quiero que se cabe doble Si no, pues vamos a sacar un gol más difícil. Voló al cinto de la línea por parte del equipo rojo. En fin, el marco de mandos y todos abajo del equipo rojo tienen que empezar a mover. El que está más próximo a morir, pues bueno, es el Yoshi negro. Vamos a ver qué pueden hacer. En la ocasión, combinaron Yoshikoshi. Combinaron Yoshikoshi. Lo salva del Graf con ese off-flash. Mario tiene toda la ventaja del escenario. Termina con el stall del Yoshi-Tool. El Shik, perdón, lo siento, es que me acostumbré a lo mejor, ¿sí? ¿No se muere a pesar de que el escenario del Mario en este momento le quiso rojo otro en el tránsito de poder defenderlo? ¿Qué? 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 Otra vez, ¿eh? Otro minuto. Si no, 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 no. Tienes que el objetivo rojo, ¿no? Tienes que la meta en el juego de la ventaja. Viendo lo que es el daño El daño fuerte El Sheik pues El combo que El daño por el chingacherito Ya se lo quita con la idea de Vamos a ver como Resulta Estamos a poco de terminar Si queda azul solo 148 de porcentaje Eso no es una muy buena Señal Intenta Terminando con un Con un down B Pero no lo consigue Yoshi El Sheik empieza a moverse Por todo el escenario Para no ser cachado Intentando Regresar con el Sheik Pero ni el Sheik lo salva Y gana el equipo azul En esta ocasión Y empezamos con este cuarto juego En Dreamland No es un down B Parecer los muchachos Que quedan con la combinación Yoshi y Sheik Parece que si la es un down B La agresividad y el daño Se hace notar Luego luego Tomando la ventaja El equipo Es un porcentaje Con respecto a escenario Siento que es un escenario Bastante versátil Cualquiera puede dominarlo Hacemos Cualquiera puede perderlo Wispy haciendo de las suyas Con el soplo Tengo un nack Un spike por parte de Mario Que no significa Si es rebotar con Yoshi Vamos a ver Si es que tanto pueden hacer 149 en año Eso no importa Porque sigue el escudo Y si Empiezan tomando la ventaja Al equipo así Acercando así Estándolo en contra del equipo no se queda atrás yo sé desafortunadamente por hacer su counter en el aire no consigue para la plataforma terminando con esto y tomando todas las ventajas por parte del equipo rojo tiene que eliminar lo más posible ese yo sí ya que está causando bastantes problemas vamos a ver si consigue algo mario y es el jardín que parecer fue lo bueno vemos aquí como empieza el combo game no permite que los rubles gombers salgan y los siguen los siguen los siguen los siguen los siguen y yo estoy comiendo no lo deja en paz y termina con la vida de chic empiezan a igualar esta situación empiezan a jugar de manera más óptima estos jugadores empiezan a darse cuenta de los errores que empiezan a tener es igual a la situación vemos un neutral a quien tomando a su compañero de pelea ayudándose de manera concisa y de manera de manera precisa el equipo rojo tomando la ventaja después tiene que ser consciente de que se pierde en este match y pierde en el torneo entonces clava completamente su roba la vida y empieza empieza el tiempo cardíaco porque ya es el último stop la última oportunidad ya no se puede más y es el combo game por parte de yoshii y chic no quieren dejar regresar a mario mario puede regresar y terminan con el stop de chic vamos a ver si vemos un combo game al parecer casi casi terminan su juego se comen a mario quieren paikearlo y terminan campeándolo vemos vemos un juego por parte de estos dos jugadores stop tomando daño no le interesa tiene el arte del school pero el problema es que cuando se le acabe queda muy vulnerable será que aquí se termina no se termina el match todavía está próximo a terminarse vamos a ver que sucede otra vez el escudo momentos tensos de la partida se viene el huevo no lo conecta tomará primero el daño y viene yoshi termina con la vida de yoshi de manera espectacular se acaba este torneo de dobles muchas felicidades a los cuatro jugadores bastante excelente su desempeño y terminamos con este torneo de dobles de dobles de dobles de dobles